Y con sentimiento, los barriletes ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo aplicación, me hunda la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tu me has conquistado y yo Ni como decir, lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento, no dejarte entre mis brazos y ya No más No más Longa Y una vez más El auténtico sonido, de los barriletes Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel, y un petal en tu piel, y soy nada Oye mujer, tu me has conquistado y yo No me he enamorado de ti Ni como decir, lo que lloré por ti Yo te amo Yo te amo Oye mujer No me he enamorado de ti Yo solo quiero darte un beso no más Lo que lloré por ti No me he enamorado de ti Y una vez más No me he enamorado de ti No me he enamorado de ti Y una vez más No me he enamorado de ti Esta es tu cumbia